El sistema de iluminación natural Solotuf captura la luz a través de un domo. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Solotuf es un sistema de iluminación natural de alto rendimiento. Entre sus ventajas podemos destacar máximo aprovechamiento de luz natural sin entrada de calor o pérdidas por frío, así como la eliminación de radiaciones ultravioletas perjudiciales para la piel o para el mantenimiento de los colores originales. Con este novedoso dispositivo se puede introducir la luz natural en casi cualquier sitio, solo hay que tener cuidado con las distancias entre el lugar a iluminar y la cubierta, máximo 12 metros aproximadamente, dependiendo de los metros cuadrados a iluminar y el tipo de modelo que se quiera instalar, con lo que se pueden atravesar varias plantas. Un aplique de luz se instala en el interior del equipo sin afectar su rendimiento, para que así la luminaria pueda ser operativa tanto por el día como por la noche. No requiere de ningún mantenimiento. El ahorro de energía en la iluminación de este sistema salta a la vista. La iluminación durante las horas de sol es gratis y para toda la vida útil de la instalación. La empresa estima una amortización media de inversión de cinco años.